Soy Estiva Lizadaba, soy artista y mi trabajo normalmente lo desarrollo a través de la performance. Suelen ser performance registradas en vídeo. Temas con los que suelo trabajar, por ejemplo, políticas culturales, la situación de la mujer en el mundo del arte y luego también he desarrollado bastante el trabajo a través de un colectivo R-Axio A, en el que estamos trabajando desde hace 20 años. Y una de las prioridades del colectivo ha sido visibilizar el trabajo de las artistas. Yo soy Miriam Isasi, soy artista. Mi trabajo se centra en generar sinergias, acciones y derivas en el espacio público. En este tipo de experiencias confluyen un paisaje específico. Lo registro en diferentes formatos y se formaliza habitualmente mediante una instalación. El taller empezó un poco, primero con la residencia que hemos realizado en Necatuenea, el proyecto de residencias transfronterizas entre Tabacalera y Necatuenea. Y bueno, desde un principio nos planteamos cómo era, bueno, la manera de trabajar que teníamos las dos era a través de la acción, también de las derivas, como ha dicho Miriam. Y bueno, pues nos parecía muy interesante buscar el punto en común, ¿no? Cómo las dos podíamos buscar diferentes elementos que nos unían. Y bueno, esto lo hemos podido realizar en la residencia, en Necatuenea, en el tiempo que hemos estado allí, y materializar luego, pues a través del proceso de trabajo, materializarlo también con este taller. Pues en esta experiencia hemos tenido derivas a partir del lugar en el que estábamos. Necatuenea, pues nos ha dado la posibilidad, ¿no? Que está situado en un lugar, en un enclave bastante interesante en cuanto a paisaje. Y bueno, también nosotras hemos buscado esa intersección, ¿no? En la que podíamos encontrarnos, como ha dicho Steve, pues nuestros trabajos son muy diferentes. Y en ese punto de inflexión, pues ha habido momentos de trabajo interesantes, intensos, y vinculados de forma muy cercana con la identidad del lugar en el que estábamos. Y a partir del juego, pues hemos ido, porque yo creo que ha sido bastante, hemos estado muy jugonas, ¿no? Sí. A partir del juego, pues hemos ido recreando una serie de historias, de acciones, que se han registrado en vídeo y, bueno, y que esperemos que se pueda editar pronto para poder... Sí, formalizar todo el trabajo realizado. Ahí está. Por ejemplo, en el taller que hemos planteado aquí, que se titula Construyendo acciones y derivas, pues lo que queremos es, a través de diferentes prácticas performativas, como son las acciones y las derivas, primero hay una parte teórica en la que, bueno, pues mostramos y dialogamos con la gente del taller y comentamos, digamos, trabajos más canónicos de la historia del arte. También, pues trabajos en los que se habla del, pues por ejemplo, de la intervención en el espacio público y, bueno, pues luego lo que queremos es que con la gente que participa, para materializar, pues bueno, con ellas y con ellos, pues diferentes acciones, ¿no?, o, bueno, propuestas que quieran realizar. Lo que es muy importante, yo creo que es mostrar los procesos de trabajo, ¿no? Yo creo que Tabacalera, tanto en la parte de la residencia transfronteriza y del taller, lo que nos va a permitir a, bueno, a Miriam y a mí, y luego a la gente que está participando en el taller, es mostrar todos esos procesos de trabajo que yo creo que hasta ahora, pues, hay muchas veces que no se visibilizan, ¿no?, solo se muestra el trabajo en la galería, en el museo y yo creo que lo que es importante también es ese diálogo que hay en los procesos. Eso es. Sí, aunque presentemos como el registro de las diferentes acciones, lo que tratamos de comentar sobre todo es cómo se ha llegado a eso y cómo creemos también, ¿no?, que se han realizado esas acciones, cómo, qué pensamientos tiene el artista antes de formalizar una pieza y luego, como cada uno, formalizaríamos una idea de diferentes maneras, ¿no? Y yo creo que también en esas conversaciones que nos llevan a grandes derivas, ya ahí partimos y retomamos el punto del taller de construyendo acciones y derivas y que igual sería más bien construyendo derivas y luego acciones, pero que queda mucho mejor construyendo acciones. Y va a decirle algo más. Vamos a hablar de como de cuatro bloques en el taller, unos más centrados en el cuerpo, en... El recorrido. El recorrido. Dinámicas relacionales. Exacto, de dinámicas relacionales y el espacio público. Y de esta forma, pues bueno, tampoco queremos hacer ahí una división literal de las cosas, porque unas van unidas a otras, pero de alguna manera, pues, que sea un poco más aclaratorio, ¿no? Y... Gracias a este programa de residencias entre Tabacalera y Necatuenea, pues, hemos tenido la oportunidad de, en primer lugar, trabajar juntas, que esto no... ¿No es lo habitual? No, no es lo habitual. Ni si nos había ocurrido. Y, bueno, está... Para mí eso es como con lo que me quedo, ¿no? Que... Sí, la experiencia de poder trabajar con otras personas, en este caso con este, que ha sido muy gratificante y en momentos puntuales en los que te sorprendes, ¿no? De ti misma y de lo que puedes compartir, sí. Gracias.